El Olimpia del año 97 es el Olimpia posiblemente más controvertido de todos los tiempos junto al del año 80. Al del año 80 le hemos dedicado ya un vídeo que tenéis en el canal, un Olimpia que ganó Arnold. Y el del año 97 pues se enfrentó a Dorian Yates y a Nasser el Zombati, como digo, uno de los eventos más controvertidos de la historia. Y hoy por fin le vamos a dedicar un vídeo. Vamos a hablar un poquito del contexto histórico de los distintos competidores, de cómo fue ese fin de semana y de cuál fue el resultado. Así que espero que disfrutéis del vídeo y vamos allá. Y como siempre pues el Olimpia del 97 prometía ser una edición fascinante del Mr. Olimpia, la gente esperaba ver a los grandes culturistas de los 90, a Dorian Yates que ya era 5 veces Mr. Olimpia a defender su título, a Flex Wheeler que había hecho un segundo puesto frente a Dorian en el 93, a Kevin LeBron que había hecho un segundo puesto dos veces frente a Dorian, a Sean Ray que había hecho también un segundo frente a Dorian dos veces. Y por cierto, a todos estos competidores que acabo de nombrar les hemos dedicado vídeos a cada uno, a su carrera, a sus vidas que tenéis en el canal. Si queréis verlos pues los tenéis en el canal de Mal Músculo. Y además de todos estos pues había otros grandes competidores que venían desde abajo, como era el caso de Lee Priest que debutaba en el Mr. Olimpia, como era el caso de Nasser que venía de hacer un tercero el año anterior, pero había sido descalificado, como bueno, explicamos en el vídeo de Nasser que también tenéis en el canal. Y a pesar del dominio de Dorian Yates en las últimas 5 ediciones, pues había dudas en la comunidad de si podía seguir defendiendo el título, de si iba a conseguir su sexto, por dos motivos principales. Uno de ellos era el tema de las lesiones, ya venía acarreando lesiones, los años anteriores ya se le empezaban a ver lesiones visibles en el físico, especialmente la lesión que sufrió en el bíceps preparándose para la Olimpia del 94. Había sufrido también una pequeña rotura del cuádriceps izquierdo en ese mismo año, en el 94. Pero había dudas de si conseguiría defender su título, sobre todo porque una parte bastante grande de la comunidad, liderada por Sean Ray, defendía que Dorian se estaba alejando cada vez más de los valores del culturismo, estaba dejando de lado la estética, estaba dejando de lado la armonía, estaba sacrificando todo por un tamaño monstruoso, algo que a mucha gente no le gustaba. Y realmente, pues dando un poquito de contexto histórico, yo creo que es compresible. O sea, hace 10 años antes de esto, el campeón era Lee Haney, un físico completamente diferente, y 20 años antes el campeón era Frank Shane, con lo cual el cambio de paradigma en el culturismo fue muy rápido, fue muy extremo, y había gente a la que no le gustaba, lógicamente. Por si todo esto fuese poca presión para Dorian, 6 semanas antes de competir, tuvo que ser ingresado durante 3 días en el hospital por una hemorragia estomacal causada por antiinflamatorios que le habían recetado para dolor en el hombro. A duras penas consiguió recuperarse, seguir preparándose, y 3 semanas después, justo 3 semanas antes de la competición, sufrió una rotura casi completa del tendón del tríceps, en la cual el tendón se quedó prendido de un 5% del tejido, o sea, casi completa. Y es una lesión que casi le dejó en fuera de juego, fue eventualmente el motivo por el cual se retiró, pero ese año consiguió acabar la preparación, como digo, fue 3 semanas antes, las últimas 2 semanas y media no entrenó, simplemente siguió con la dieta, hacía cardio, pero no entrenaba, lógicamente no podía. Y mientras esto pasaba con Dorian, el otro gran competidor era Flex Wheeler, como hemos dicho, y salió a la luz una historia, 3 semanas antes también más o menos, que bueno, pues la gente se tomó a broma, la cubrimos en el vídeo de Flex, pero os la voy a explicar otra vez. Y la historia que salió a la luz es que Flex había aparcado su coche en la calle, en California, y cuando fue a recoger el coche, le atracaron 3 hombres, y Flex, que era cinturón negro en taekwondo, pues se defendió para que no le robasen el coche. Aún así, a pesar de que consiguió defenderse y de espantarles, le dieron varios golpes, sufrió varias contusiones y lesiones en los brazos, y decidió retirarse de la competición. Como digo, y como era de esperar, pues la gente no se lo tomó muy en serio, y bueno, pues le dijeron que Flex no quería competir por no volver a enfrentarse a Dorian, y que se había inventado la historia de los ninjas para eso. Viendo todo esto en silencio y desde lejos, estaba el señor Nasser el Sombati, que quería venganza por la descalificación del año anterior, como hemos dicho, quedó tercero, pero luego le descalificaron por haber usado diuréticos, algo que explicamos en su vídeo. Y Nasser, pues se veía a sí mismo como una opción híbrida entre el tamaño que proponía a Dorian, y la estética y armonía que defendía Son Rey, y la gente de ese tipo de pensamiento. Y el objetivo de Nasser era ganar el Mister Olimpia, se veía capaz de ello, y se estaba preparando con esa mentalidad, y con esa misma mentalidad, pues se estaba preparando Son Rey y Kevin Lebron, que ya venían, como hemos dicho, de hacer varios segundos puestos, de hacer muy buenos puestos en otros eventos. Y finalmente, después de todas estas locuras de última hora, llegó el fin de semana del evento, celebrado entre el viernes 19 y el sábado 20 de septiembre en el Teatro Terrace de Long Beach, California, la primera vez desde el año 1989 que se dividía el evento en dos días, las previas el viernes, las finales el sábado, como se hace a día de hoy. Y desde un primer momento se vio bastante claro que los dos que realmente estaban peleando por el título eran Nasser y Dorian, eran los dos con el mejor equilibrio de tamaño y de condición, Dorian presentaba una condición posiblemente ligeramente inferior a otros años, por la lesión, por el estrés, por los antiinflamatorios, y Nasser pues realmente era el mejor físico que había presentado hasta ese momento. Los otros dos que más se les acercaban, pues como era de prever, eran Son Rey y Kevin Lebron. Son estaba más grande que nunca, con bastante buena condición, y Kevin llevaba una condición posiblemente peor que otros años, pero la verdad es que a mí el físico de Kevin este año me parece una auténtica locura. Y como decimos, pues las comparativas se centraron sobre todo en Nasser y en Dorian, y la verdad es que no me atrevo a decir demasiado porque sé que la controversia es grande, sé que los fans de Nasser son bastante pasionales. Lo que sí que diré es que a mi parecer la piel de Dorian se ve un poquito más pegada, tiene un aspecto más seco, y de espaldas creo que seguía siendo el mejor con muchísima diferencia. De frente, sobre todo en el doble bíceps, está claro que Nasser era mejor, no solo Nasser, sino que en el doble bíceps creo que muchos eran mejores que Dorian, por la lesión del bíceps sobre todo. La expansión y los perfiles, pues dejo que los juzguéis vosotros, pero como digo, para mí de espaldas no hay color, ni con Nasser ni con ningún otro de la competición. Y algo que siempre se ha dicho es que los Olimpias se ganan de espaldas, este evento prueba de ello, yo creo. Y finalmente, a pesar de las lesiones, Dorian se hizo con su sexto título, como digo, en el Olimpia más controvertido yo creo de todos los tiempos. A Nasser la derrota le afectó bastante, y de hecho solo se mantuvo a un gran nivel un par de añitos, ganó el Arnold del año 99, y a partir de ahí decayó muy rápido. Dorian se operó del tríceps, intentó volver a entrenar, tenía en la cabeza la idea de competir otro año y defender su título dejando una mejor imagen, porque a pesar de que había ganado, él sabía que no era su mejor físico, y que la gente se iba a quedar con un recuerdo de él que no era el que él quería, pero rápidamente después de la operación se dio cuenta de que no podía entrenar como necesitaba y decidió retirarse. Kevin y Sean siguieron peleando por el Olimpia varios años más, al igual que Flex Wheeler, que volvería al año siguiente para quedar segundo por detrás de un hombre que había quedado noveno en este Mr. Olimpia, pero bueno, eso es una historia para otro día, así que espero que hayáis disfrutado de este breve resumen del Olimpia del año 97, dejadme vuestra opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!